¡Hola! Yo soy Rafa, esto es Biosfera Digital y hoy estamos hablando del colibrí. Los colibríes son un género de aves apodiformes pertenecientes a la familia de los torquilinos, llamadas comúnmente colibrí, picaflor o en algunas regiones del mundo pájaro mosca. ¿Pájaro mosca? ¿De verdad pájaro mosca? Supongo que por su aspecto pequeño y gran velocidad de vuelo. O eso creo. En un inicio eran originarios de América Central, aunque actualmente se les puede encontrar desde Chile hasta Alaska. En otras palabras, toda América. Pájaro mosca. En un minuto su corazón puede latir 1200 veces y los colibríes pueden respirar hasta 500 veces. Pájaro mosca. Estos pájaros viven al límite, pueden batir sus alas a una frecuencia extremadamente alta. Pájaro mosca, pájaro mosca, pájaro mosca. Esta llega a los 80 aleteos por segundo en las especies más pequeñas. ¿80 aleteos por segundo? No, a ver, a ver, a ver, a ver, presta, presta. Aquí. 80 aleteos, 80 aleteos, 80 aleteos. Está muy cañón. Si un hombre comiera en proporción las mismas proteínas que un colibrí, necesitaría comer 130 kilogramos de ellas al día. Sería como comerte un cerdo entero en un solo día. Esto se debe a que queman una cantidad de calorías impresionante para poder sostener el vuelo tan acelerado. Los colibríes tienen la capacidad única entre las aves de quedar suspendidos en el aire y poder volar hacia atrás. Además, pueden hacer giros extremadamente bruscos y precisos. La mayoría de los colibríes exhiben brillantes colores y un verde iridiscente, generalmente metálico. Por esta razón, fueron cazados casi hasta su extinción para poder adornar sombreros y pendientes. Sí, así como lo oyes, los humanos preferimos matar criaturas hermosas para usarlas como adornos, en vez de dejarlas vivas y en libertad para poder observarlas durante generaciones. Son aves que se alimentan exclusivamente del néctar de las flores. Razón por la cual sus picos y lenguas son muy largos para poder alcanzar los depósitos de néctar de muchas flores. De hecho, existen flores que solamente pueden ser polinizadas por colibríes. Esto se debe a que sus néctares se encuentran en cámaras que solamente los colibríes pueden alcanzar. En biología a este fenómeno le llamamos evolución paralela, es decir, cuando dos organismos diferentes evolucionan a la par para beneficiarse uno del otro. Alimentarse solo de néctar provoca que cuando ponen huevos, las hembras de algunas especies deban viajar hasta 140 veces para poder alimentar a sus crías. Pocas aves han llamado tanto la atención de los humanos como los colibríes. Con cerca de 450 especies diferentes, los colibríes conforman uno de los grupos más homogéneos y con mayor especialización en todo el mundo. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que los colibríes son las aves más pequeñas del mundo y que el batir de sus alas es tan veloz que necesitan cantidades enormes de energía para volar. Si te gustó este video no olvides dejar tus comentarios, darle like a nuestra página de Facebook y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Yo soy Rafa, esto fue Biosfera Digital y nos vemos en la que sigue. ¡Suscríbete!